A ver, a ver si me miséis con una cosa de eso. Me voy a tocar la guitarra. ¡Olé! ¡Olé! ¡Han dado! ¿Has mandado para el té dentro, eh? ¡Sí! A mí me gustaba llegarme al trabajo, corregarme en pelota y cantar un tango, un tango de eso. Pero no cantó nadie, porque yo mismo vencaba por la tarde, medio muerto el trabajo, y me ponía a cantar. A mí me gustaba cantar por la tarde, con la ventana abierta, un tango sin cuar. ¡Habrá de lobo, hombre! ¡Cayendo y alzándose! ¡Que lo buscan las renas y las pumbas a perder! Algunas mujeres, a veces indiferentes, esperan que un hombre de amor y paz. no saben las pumbas a perder! ¡No saben las pibis! ¡Que el hombre se ha coberto! ¡Haciendo la guerra! ¡Matando al rival! ¡Cantar! A mí me gustaba, fuera del trabajo, ponerme en pelota y cantar un tango, un tango de eso. Que no canta a nadie, porque yo mismo yo vencaba. Todas las tardes al llegar me dio muerto de trabajo y me ponía a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!